Bueno, y aquí están con nosotros, como hemos prometido, los protagonistas de esta negociación con el presidente Ricardo Martinelli. Tenemos con nosotros en nuestros estudios al doctor Raymond Molina, abogado, dirigente del exilio cubano por muchos años, combatiente en Playa Girón, veterano de Playa Girón. Y el doctor Lorenzo Palomares, prestigioso abogado cubano-americano, miembro del Partido Republicano. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por tenernos. Y vía Skype desde Panamá tenemos al doctor Guillermo Cochés, ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos y quien fue el instrumental, quien fue la persona que fue a hablar con el presidente Ricardo Martinelli para buscar una salida a este impase. Doctor Guillermo Cochés, buenas noches. Nuevamente cuéntenos, está aquí con nosotros en los estudios, están aquí el doctor Raymond Molina y el doctor Lorenzo Palomares. Usted esta mañana reveló que ellos fueron los que se acercaron a usted, conversaron con usted para que usted hiciera la gestión ante el presidente panameño. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo a mis amigos Molina y Palomares y a ti en particular, Oscar, por esta oportunidad. En efecto, ellos me llamaron el viernes pasado para que yo hiciera gestiones para la colocación en Panamá, a ver si Panamá podía aceptar a 19 cubanos balseros de los que estaban en Bahamas. Inmediatamente le envié un correo explicativo al presidente Ricardo Martinelli y a los pocos minutos me contestó que sí, que procediéramos y hemos estado en conversación con el canciller que hoy decidió nombrarme como embajador en misión especial para tratar de resolver esto lo más rápidamente posible. Y se han trasladado a Panamá los balseros que están en Bahamas y que según tengo entendido no han sido tratados en forma correcta. Esta decisión, estamos esperando la lista de las personas que están allá para ver si se ejecuta lo más pronto posible y puedan ellos trasladarse a Panamá cuanto sea posible. Es lo que se conoce en derecho internacional, los felicitamos por ese nombramiento, es lo que se conoce en derecho internacional como embajador at large. Puede ser, pero le puse una condición que no quería ninguna remuneración, así que es un nombramiento ad honorem. Ad honorem. Doctor Guillermo Cochés, ante su posición con el gobierno de Nicolás Maduro, la influencia de La Habana en Venezuela, porque esto tiene también implicaciones políticas fuertes, ¿qué consecuencias, qué reacción cree usted que tendrá el gobierno de La Habana y el gobierno de Venezuela ante esta decisión valiente del presidente Martinelli? Yo no creo que el gobierno de Cuba se moleste porque esta es una decisión de tipo humanitario. Es sabido y conocido por todos que muchos cubanos salen de Cuba en busca de mejores días, mejores oportunidades, ya que la situación económica de Cuba es altamente conocida como muy frágil y muy débil. No creo que por un asunto humanitario que ha visto Panamá a su receptor vaya a haber ningún problema con el gobierno cubano. ¿Cuál sería el estatus al llegar a tierra panameña de estos 19 cubanos? Estos van a tener el estatus de refugiado, pero tengo entendido que por la relación que deben tener con personas en Miami y en otras partes de Estados Unidos, la relación familiar que puedan tener, ellos serán reclamados en un espacio de 60 o 90 días podrían estar en los Estados Unidos. Quédese ahí un momento más, por favor, embajador Cochés, doctor Raymond Molina, cuéntenos cómo se inicia esta gestión por parte de ustedes, de ustedes dos básicamente. Realmente esto ha sido una coincidencia de una suerte extraordinaria. Primero, mi relación de amistad con el embajador Guillermo Cochés, ya hace tanto tiempo en las luchas contra el tirano Noriega. O sea, Willy es un héroe de esa confrontación. Lo recordamos cuando cubríamos Panamá los golpes que le dieron los Doberman de Noriega. Exactamente, exactamente. Igual al presidente Ricardo Martinelli. O sea que sabemos que tenemos amigos allí. Ahora, cómo se sucede esto es que accidentalmente el licenciado Lorenzo Palomares y yo estábamos en Panamá. Y estábamos en Panamá en otra cuestión totalmente distinta a esta que se suscita posteriormente. Pero estábamos en averiguando efectivamente cuál era la carga que llevaba el barco coreano. Como tú sabes, el licenciado Palomares está aspirando al Congreso en el distrito 26 y le preocupa la cuestión de la seguridad nacional. Y obviamente siempre hemos tenido la sospecha de que Cuba tiene los misiles en Cuba, que nunca los retiró. O sea, ustedes fueron por lo del barco panameño. Sí. Y se encuentran con esta situación de los cubanos en las Bahamas. Estando allí, pues entonces me llama Saúl, me llama Betina y me llaman una serie... Betina Rodríguez Aguilera. Betina Rodríguez Aguilera. La concejal de Doral. La vicealcaldesa. La vicealcaldesa de Doral. Entonces, pues nos hacen esta solicitud. Obviamente esto es una cuestión humanitaria y esto fue como se trató inmediatamente. Llamé a mi amigo, el embajador Guillermo Cochet. Y ahí es que comienza la cuestión donde Lorenzo y yo nos vamos a su oficina, charlamos con él. Y él obviamente no demoró un segundo en comenzar la gestión con el señor presidente, que estaba en Colombia en aquel momento. Y te digo la verdad, el señor presidente atendió esto en menos de hora y media. Y entonces dio instrucciones y ahí comienza la cuestión. Ahí comienza la cuestión. Lorenzo Palomares, ¿cómo sigue esa cuestión, esa gestión? Bueno, sigue... Cuando ustedes son enterados, ¿estaban todavía en Panamá cuando les dicen que le iban a otorgar la... No, no, nosotros ya habíamos regresado a Miami. Empezamos la comunicación con el embajador Cochet. Él pidió que yo le diera una carta. Yo le di la carta con originalmente una lista preliminar de personas. Y como dijo el embajador, esto no demoró nada. En lo que yo le envié al embajador la carta a nombre del presidente, a través de él, pues inmediatamente eso sucedió. Las autoridades de Bahamas respondieron inmediatamente que sí, que accedían a ser enviados a Panamá. Nosotros no tenemos ninguna relación con Bahamas. Lo que sí sé es que aparentemente las autoridades bahamenses están dispuestos a darle la salida a los cubanos una vez que tengan un lugar, que lo reclamen y les permitan. La carta mía al señor presidente, que fue a través del embajador Cochet, yo le suministré una carta oficial de Cancillería de las Bahamas donde dice que se pueden ir todos. Ya. Embajador Cochet, hubo una negociación de los cancilleres de Bahamas y de Cuba, algo que Cuba no informó. ¿Usted cree que en esa conversación se dio la luz verde para que esos cubanos fueran a Panamá? Desconozco ese detalle porque no he sabido de ninguna conversación entre los cancilleres de ambos países, pero sé que el gobierno de Bahamas, por la tradición inglesa democrática, apoyará lo que estamos haciendo, pero desconozco de ninguna conversación en ese sentido. Bueno, había salido en la prensa que el subsecretario de Estado de Estados Unidos había viajado a Nassau y que el canciller de Bahamas viajó a La Habana el pasado viernes. De todas maneras, el estatus que van a tener en Panamá es el de refugiados hasta que sus familias los reclamen y se regularice esa situación. ¿Cómo han seguido las relaciones de Cuba y Panamá comerciales, en el ámbito comercial? Las relaciones siguen igual. No veo ningún problema en ellas. Creo que este es un asunto que no va a afectar en lo más mínimo la relación comercial entre ambos países porque se trata de un asunto humanitario que espero que no trascienda a esos niveles. Yo espero que todo siga igual y espero también que se aclare muy bien todo lo del barco norcoreano ya que nos estamos dando cuenta de que lo que venía allí no era chatarra, sino eran otras cosas. De eso vamos a hablar en el próximo segmento con ustedes, con el embajador Cochés, y con los doctores Raymond Molina y Lorenzo Palomares sobre este tema ya de tan grandes proporciones internacionales como es lo que se ha encontrado en ese barco que se encuentra en Manzanillo todavía, en Colón.